Hola, soy su amiga Mita y hoy quiero hablarles de una deliciosa fruta que es la piña. La piña nos ayuda a eliminar la celulitis que nos salen en las nalgas y en las piernas. De esa manera la va a eliminar siempre y cuando nosotros la consumamos. También nos ayuda a depurar, nos ayuda a adelgazar porque contiene muchas propiedades y contiene vitamina A. La piña también nos ayuda a eliminar todos los residuos que tenemos en nuestro intestino. Hay personas que son muy perezosas para evacuar. Si usted come tres veces al día, las tres veces usted tiene que ir al baño. Hay personas que piensan que nada más debemos ir una vez al baño. No, tenemos que ir tres veces al baño porque las tres veces estamos ingiriendo alimento a nuestro cuerpo y nuestro intestino está trabajando constantemente. La piña nos va a ayudar a depurar. La piña también es excelente para bajar. También no es todo lo que es nuestra grasa corporal. Nos ayuda también a eliminar todas las docinas que tenemos en nuestro organismo. La piña tiene tantas propiedades que también nos ayuda a que cuando la comemos nos ayuda a eliminar todos los residuos que tenemos en nuestra dentadura. Nos ayuda a nuestra piel y a regenerar tejidos que es muy importante de nuestro organismo. La piña también nos ayuda a que nosotros o todas aquellas personas que padezcan de imperfección arterial, esto le va a ayudar a bajar la imperfección. También nos ayuda muchísimo al 100% para que nosotros tengamos una piel excelente. Nos ayuda también a la vida sexual. ¿Por qué? Porque ayuda a activar las hormonas y de esa manera usted tendrá una vida mejor. Yo se la recomiendo. Miren, no importa la cantidad que ustedes puedan ingerir, la cantidad que ustedes quieran, no importa si se comen una piña entera. La verdad eso no tiene nada de mal, al contrario, les va a ayudar muchísimo. Debemos consumirla así en trocito. Les voy a decir por qué es mucho mejor. Porque así en trozo, como la piña contiene tantísima fibra, esto nos va a ayudar perfectamente a depurar y a eliminar todas las cocinas y a eliminar todos los residuos que tenemos en nuestro intestino. Y es más fácil para trabajar con ello. Después de que nos hayamos comido la piña, nos la vamos a comer en ayunas. ¿Qué quiero decir en ayunas? En la mañana temprano que sea su primer alimento la piña. Después de una hora vamos a hacer el licuado de avena con manzana. El licuado de avena con manzana yo lo tengo en mi canal y espero que ustedes lo vean para que recuerden que después de la piña deben de tomarse su licuado. Todo esto en conjunto se va a usted a sentir mucho mejor y nos va a hacer muy bien para nuestra salud. Hasta pronto. Son mi ganita.